La policía mantiene el dispositivo de búsqueda de una peligrosa delincuente. ¡Gracias a todos por vuestra cooperación! ¡No os preocupéis por mí, ¡estoy de puta madre! Es posible predecir la conducta de las organizaciones, orden y jerarquías, eliminando por tanto la aleatoriedad, la aleatoriedad y el caos. Elvis, ahora vengo. ¡Miria! ¡Qué alegría! ¡Miria, María! ¿Te invito a una caña? Es que mañana madrugo, me presento la tesis. Hasta hay que celebrarlo. Es que no puedo, de verdad. ¿Para de cañas rápidas y pa' casa? Vale. ¡Felix rojo! ¡Ven aquí! ¿No ha pagado mi amiga? Si yo solo iba a tirar la basura, porque yo reciclo. Perdone, eso no va ahí. ¡Felix pollas! Por su culpa me han robado la chaqueta, con las llaves de mi casa adentro. ¡Que no exista, señora! ¡Señora! La policía me ha querido detener a mí. Pero si pido perdón cuando me pisan. Es que yo no me he drogado en mi vida. ¡Miente! ¡Ha tirado la mandanga en el árbol! Eres la primera para la performance. En el mismo segundo en el que hago así, un chasquillo de dedos. ¡Pepa! Solo cuido un poquito de comprensión. ¿Esto es difícil? Por un puñetero día, me veo obligada a improvisar. ¡Se va toda la mierda! Ahora mismo tiene usted una falta de confianza y una ausencia de conexión consigo misma. Ya está. ¡Esto es difícil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!